No me lo creo, estoy aquí con Karim Benzema. Karim, ¿cuántos likes y nos vamos al Camp Nou? ¿Cuántos? Dice que mil. Creo que dice que mil likes. Mil, ¿no? Ahí está, Karim. ¿Cuántos? Mil, mil, mil likes. Estoy aquí con Vini. Estamos con Vini. Dice que mil también, ¿eh? Dice que mil likes y nos vamos a buscar a Gaby al Camp Nou. Pues son las seis de la mañana. Hace un frío del carajo, pero nos vamos a Madrid. Obras, obras y más obras. Pues nada, ya estamos por el Bernabéu. Esto está en obras, así que grúas por todas partes. Así que nada, grúas por todas partes, obras. Vamos a ver si hay suerte. Y encontramos a Gaby por aquí. Ya que no lo encuentro en los kioscos de Valencia, pues a ver si hay suerte. Y el Real Madrid, pues me regala a Gaby autógrafo firmado. Ya que no lo encuentro en casa, pues digo a ver si lo encuentro aquí. En las frío del carajo, estoy helado. Tengo las manos congeladas. Tengo la mano que ni la siento ya. En Valencia se está bien, ¿eh? En Valencia para ser febreros está muy bien. Pero aquí hace un frío del carajo. Los que seáis de Madrid, lo sabréis. Que hace un frío terrible. A ver por dónde naiste el Central Tour. Antes entraba por la castellana. Ahora creo que se entra por detrás. Por el tema de las obras. No me pierdo. Si no me pierdo, creo que se entra por detrás. Yo vine hace cinco años al Tour del Bernabéu. Ahí lo pone. Acceso por la puerta 55. Justo por detrás. Por la calle Padre Damián. Y cuarto. Tengo el Tour a la 10 y 20. Y si no me atropellan, creo que llego. Madre mía. Fútbol Casperito jugándose la vida por ver a Gaby Autógrafo en el Bernabéu. Pensaba que se entraba por la tienda y no. Se entra justo por detrás. Por detrás. Por la tienda creo que se sale. Se entra por la puerta 55. Vaya vuelta estoy mirando hoy. Vaya puerta 55. Madre mía lo que me ha costado encontrarla. Otra cosa no, pero el césped... El césped está impecable. Primer sobrecito. A ver. Tenemos por aquí... Tenemos la A. Tenemos la A. Después... Aquí está Jeremy Pino. Después... Este es... Y también tenemos por aquí a Unai Simón. Después... Dos imparables del Valencia. La 441. Morente. Y por último... Junus Musa del Valencia. Bueno, ahí os dejo la panorámica del Bernabéu. Están en obras, ¿eh? Por ahí... Por ese fondo todavía en obras. Venga, vas. Segundo sobre del día. A ver si hay suerte por aquí. Estamos... Creo que esto es el túnel donde va a estar el césped. Donde se va a guardar el césped. Esto que están haciendo aquí abajo. Vamos a ver... Este segundo sobrecito. A ver si hay suerte. Bueno... Tenemos por aquí a Felipe. Mira. Felipe creo que juega mañana aquí el Atlético. Creo que hay derbi. Y creo que es aquí en el Bernabéu. Sergio Busquets. Bueno, de hecho esto lo estaréis viendo cuando es el derbi. Sergio Busquets. Del Barça. Después tenemos a Luis Enrique. También tenemos hombre escudo del Girona. Este es Oscar Gil. ¡Hombre! Tenemos a Álava. Este juego aquí. Y ya estaría aquí. Tampoco ha estado Gaby. De hecho, creo que no me ha venido ni una especial. Me ha venido solamente el escudo del Girona. Vámonos a ver más localizaciones. La tienda oficial. Vamos a ver si hay suerte por aquí. Vamos a pillar este. Creo que es el tercer sobrecabro hoy. Vamos allá. A ver. Vamos a buscar a Gaby. Y no estaría aquí ya. Yo ya no sé. Vale. A ver. Que esto nunca lo he hecho. Y me es muy raro. La letra R. No sé cómo una quita se estará viendo. Pero bueno. Tenemos a Grenier. ¿No? Lo estoy leyendo del revés. ¡Hombre! Mendy. Ahí está. Mendy. Después tenemos... ¡Estuali! Energy de Moy Gómez. El ex de Villarreal. ¡Hombre! Uno del equipo Groguet. Los Chelsea Masterclass. Y tenemos por aquí... Leo Bartistao. ¡Qué malas especiales me están saliendo en el día de hoy! Y otra vez la maldita letra R. ¡Nada! Venga, va. Cuarto. Vamos, va. Suerte. Cuarto sobre. Cuarto sobre del día de hoy. Como suena la taladradora. Y no se va a oír nada. Bueno, va. Tenemos... Creo que este es el que mejor se está viendo. No sé por qué. Ahí estaría Chomer del Valencia. Sergio Asenjo. Ahí está. Cho. Especial Energy. Ni un balón de oro en el día de hoy. ¡Hombre! Diamante de Camavinga. Ahí estaría. Del Real Madrid. Del Real Madrid justo hoy que vengo. Están saliendo un montón. Y este es Iván Villar del Celta de Vigo. Han salido unas cuantas, ¿eh? Por sobre del Real Madrid. Justo vengo al Bernabéu y me salen todas las del Madrid. Vamos para allá. Otro. Otro más. A ver. Creo que este es el cuarto o cinco ya. Qué abro. Vamos a ver qué disfruté por aquí. Tenemos esto que creo que es el fondo norte. Vamos para allá. A ver qué tenemos. Tenemos la letra L. Después... Hombre, letras me están saliendo un montón, ¿eh? Que sí, del Barça. Después... Este es Koke, del Atlético de Madrid, que mañana juegan aquí también en el derbi. Ahí estaría Sancé. Después, hombre, Escudo del Rayo también. Después, Masterclass de Moncayola, de Osasuna y Aymar Oroz. Últimos cinco sobres. Vamos a ver. Estamos aquí. Nos hemos vuelto a cambiar de posición. Madre mía. La de veces que he cambiado ya. Vamos a ver. Ahí está. Bernabéu en obras. Massive, del Valladolid. Después, este es José Luis Gallá. También tenemos por aquí a Iván Rakitic, del Sevilla. Este es Jackson, del Villarreal, Diamante. Ni un maldito balón de oro en el día de hoy. Óscar Plano, del Valladolid. Y Fernando, del Almería. Siguiente. Vamos por allá. Este creo que es el sobre número seis. Madre mía. Ahí estamos. Ya. Es que no he podido grabar ni ir a la tienda. No me han dejado. Si no, si no había grabado en la tienda. Con las camisetas y demás. Esta es la letra E. Después tenemos a Nacho Vidal. También está por aquí Trejo, del Rayo. Vamos con Zubiaurre. Ahí estaría de la Real. Hombre, Energy de Rüdiger, del Real Madrid. Ahí lo tenemos. Y este sería Rubén, sobrino, con Bongonda. Dos del Cádiz, ¿eh? Dos del Cádiz seguidos. Ocho. Sobre número ocho de Adrenalín. Vamos para allá. Tenemos la A de Adrenalín. Para empezar después. Este es de la Torre, del Celta. También está por aquí Espino, del Cádiz. Hombre, Joaquín. Ahí estaría Joaquín, del Betis. Después Escudo, del Getafe. Tenemos a Keiki, Diamante, del Almería. Karim. Ahí estaría Karim Benzema, del Real Madrid. Y ya estaría la letra A de Adrenalín. Penúltimo sobre. A ver si tenemos por aquí suerte. Creo que no me ha salido ningún supercrack, ¿eh? Todavía en el día de hoy. Madre mía. A ver. Hombre, otra vez la letra A. Ahí estaría. Letra A. Después este es Isi, del Rayo. También está por aquí Zaldúa, del Cádiz. Este es Galán, del Celta. Bravo, de Reynilo. Este es Aguirre Zabala, del Athletic Club. Y por último, Kaiki, que antes nos ha salido en Energy, si no recuerdo mal, o Diamante. Ahí estaría. Bueno, pues último sobrecito. Aquí está toda la suerte, la poca suerte que me falta en el día de hoy. Tiene que estar aquí. Ahí la tendríamos. Vamos para allá. A ver. Tenemos la letra L. Después este es Zaldúa, del Cádiz, que creo que nos ha salido antes. Aquí tendríamos a Galán, del Celta. Después este es Pigas, del Elche. Escudo, del Sevilla. Quisco, del Sevilla también. Nianzu, que narices. Me han salido tres del Sevilla juntas. Del Sevilla, ahí estaría la letra L y ya estaría. Pues nada, ni viniendo aquí a Madrid, ni viniendo al Bernabéu, me sale que había firmado. Maldita sea. Pues nada, que no ha habido ni suerte, o sea, que estoy gafado. O sea, ni viniendo hasta aquí, hasta Madrid, he tenido suerte y me ha salido Gaby. Así que nada, continuaré buscando a Gaby. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que nada, tendré que seguir buscando en las cajas de actualización, supongo. Yo creo que en las cajas de actualización quizá tenga más suerte. Igual si voy al Camp Nou, pues me sale. Aquí desde luego que no. Aquí en este Bernabéu en obras no ha habido manera. Así que nada, continuaremos probando suerte. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Me he pegado un madrugón de hace un frío aquí. Tremendo. Pero nada, espero que os haya gustado. Yo creo que ha valido la pena venir hasta aquí en el día de hoy, hasta el Bernabéu. Así que nada, solo me falta despedir el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Se decide, fútbol casperito, like, suscribiros. Y nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós.